¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, Javier. Nuestras madres, la tuya, la mía, descansan en paz. Quienes tienen a la suya, bueno, pues que la disfruten, que la agasajen. Que la cuiden. Que la cuiden mucho. Pues el tema es de la semana, sin duda, es muy triste, es muy lamentable. Sacude a la sociedad, Javier. Eso es lo que yo saco de conclusión al paso de los días, de que este asesinato del maestro Alejandro Chao Barona, director de la Escuela de Servicio Social de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y de su esposa, Sara Rebolledo. Es un hecho que viene a sacudir a la sociedad, porque es muy diferente. Todos los días hay una persona que pierde la vida en diferentes circunstancias. Sí. Pero nadie hace un alto para decir qué es lo que está pasando. Y en esta ocasión, bueno, este doble homicidio sí sacude a la sociedad, sí nos obliga a todos, a ciudadanos, en la familia, al gobierno, a decir qué está pasando, qué se puede hacer, para que estas cosas, pues abatir, impedir que sigan ocurriendo. Sí, fíjate que a mí me llamó mucho la atención, vamos a platicar un poquito de forma cronológica, cómo se vinieron dando los hechos, pero a mí me llama mucho la atención, porque además es un hombre estudiado en la psicología, en el psicoanálisis, y cómo entra al análisis de qué es lo que está pasando en la sociedad mexicana, en la morelense en particular, por qué viene este desgaste del tejido social, esta violencia estructural, esta violencia visible, que le llama el doctor Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y porque me parece que sí, efectivamente, hay que profundizar en el análisis, ver las causas de lo que nos ha llevado a estos momentos que estamos viviendo en Morelos de alta incidencia delictiva, y desde luego que buscar puntos de coincidencia para ver cómo se pueden ir abatiendo estos factores, cómo se pueden ir combatiendo estos factores, pues para que no se siga dando este fenómeno, pues eso me parece de la más alta importancia el discurso del rector. Bueno, pues cronológicamente, la mañana de lunes, 9.30 de la mañana aproximadamente, es encontrado en el interior de su domicilio el cadáver de Alejandro Chao Barona, integrante del Consejo Universitario, un hombre muy reconocido por su vinculación con las comunidades indígenas de nuestro Estado, un promotor de la cultura del maíz, un promotor de los derechos humanos, su esposa junto a él, también sin vida, Sara Rebolledo, él de 77, ella de 71 años, y bueno, el Ministerio Público estaba confirmando el hallazgo, estaba confirmando este doble homicidio, sacudió inmediatamente las estructuras del Palacio de Gobierno, vimos como la agenda del gobernador, por momentos se interrumpió, y posteriormente ahí mismo en Palacio de Gobierno, Graco Ramírez sale y públicamente expresa sus condolencias a la familia, y ofrece que se va a hacer una investigación rápida, profesional y se va a hacer justicia. Punto por punto. Con la consternación de esta lamentable noticia de hoy por la mañana, y con mi compromiso he hablado con el Procurador ampliamente, se trata de una acción atípica, no es un acto delictivo ordinario, en términos de uso de armas de fuego, están ya en investigación, no yo, sino la Procuraduría, y por supuesto, ustedes han podido observar que estamos comprometidos desde hace un plazo muy claro a dar con los responsables de actos delictivos en el Estado de Morelos, y así será, no habrá la excepción, como lo hemos hecho en todos los casos. Punto por punto. Y decías tú que sí, conmocionó a la sociedad, particularmente a la comunidad universitaria, y uno se pregunta, bueno, sí, duele desde luego la forma en cómo fueron asesinados esta pareja de personas de la tercera edad, académicos, pero, como decías también, todos los días hay un asesinato en distintas condiciones, y no todos tienen ni la atención, ni el reconocimiento de nuestras autoridades. Pero mira, yo lo he referido en varias etapas, Morelos, como todo el país, pasó del miedo a la denuncia, a la protesta, lo vimos con el caso de Sicilia, esa masacre de Burgos, como hasta ese día pasaba un hecho de estas características y la gente se callaba, tenía temor, y después del hecho de allá de Burgos, de marzo de hace dos años, se cambia la dinámica por una sociedad que sale a reclamar justicia y que dice, no estoy de acuerdo en callar, no voy a tener temor y salen a protestar. Y en ese contexto, el rector de la Universidad Autónoma del Estado, Alejandro Vera, a mí me parece que toma una actitud muy responsable porque no podía callar. La comunidad universitaria ya se estaba moviendo, los alumnos de psicología fueron los primeros que se movieron, él fue catedrático ahí, Chao Barona fue catedrático. Entonces, ¿qué hace el rector en causar una inconformidad social, una demanda de justicia? Y me parece que es una de las medidas más acertadas de su gestión. Claro, porque además no es el primer caso que se da de agresión a la comunidad universitaria. Ha habido denuncias de distintos casos de otros académicos, de estudiantes que han sufrido el ataque de la criminalidad y por eso es que se rompe este silencio que la gente sale y se deja de callar y sale a marchar. Los estudiantes de psicología, como bien lo dijiste, salieron el martes, llegaron a la procuraduría, lo que hoy es la Fiscalía General del Estado y después acudieron al domicilio ahí muy cerca de los académicos. Fue el primer día de la marcha. Al día siguiente, miércoles, sale toda la comunidad, más de 20 mil, entre 20 y 30 mil, entre trabajadores, estudiantes, académicos, directivos. Gente de la sociedad general que se quiso solidarizar. Así es. Y hay una marcha impresionante en Cuernavaca. Vamos a escuchar si te parece al abogado de la universidad que hace la declaración del acuerdo del Consejo Universitario. Punto por Punto Nos informan que, cosa inusual, han detenido un par de sospechosos de haber cometido el brutal crimen. Sorprende y alegra una acción tan eficaz y expedita. Pero también sorprende que, dada esta muestra que nos ha dado de gran capacidad que tienen para realizar sus funciones, no hayan sido capaces de resolver un sinnúmero de casos similares cuyos expedientes duermen el sueño de los justos en los archivos muertos de sus oficinas. Punto por Punto Bueno, ese es el pronunciamiento que se hizo durante la marcha a la altura de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Ese es el pronunciamiento que acordaron suscribir los integrantes del Consejo Universitario. Hay que recordar que la marcha, Javier, salió del campus universitario, transitó por Avenida Universidad hasta Avenida Milano Zapata, lo que escuchamos fue ahí en la Fiscalía antes, al momento de salir el rector Vera Jiménez hizo un pronunciamiento donde hablaba respecto a los detenidos. Hay que recordar que el mismo día del homicidio por la tarde-noche había por lo menos 10 personas declarando ante el Ministerio Público en calidad de testigos y posteriormente trascendió al martes, el día martes trascendió que había ya, se hablaba de dos, después se confirmó que eran tres detenidos como presuntos autores de este homicidio. El rector Vera señalaba queremos justicia, queremos que nos digan quién o por qué ordenaron este doble homicidio. Vamos a escuchar. Punto por punto. Estamos esperando que hagan oficial el asunto de los detenidos y si tienen las pruebas periciales y si son ellos pues que se les castigue pero nosotros preguntamos quién los mandó y por qué los mandaron porque el hecho de que unos criminales hayan entrado de esta manera hayan matado así a nuestro compañero y a su esposa nos habla de que son criminales que no se tientan el corazón para matar y por lo tanto no se pudieron haber asustado y salir sin robar. Si entraron a robar hubieran robado todo lo que querían y más si tienen esa sangre fría para matar por lo tanto preguntamos y la lógica así nos surge que lo hagamos. Punto por punto. Pues la marcha transcurrió como lo has dicho por todas estas avenidas de la ciudad llegó al Zócalo de Cuernavaca pasada la media medio día a la una de la tarde el rector entre muchos otros oradores finalmente tomó la palabra hizo un análisis de lo que está pasando en nuestra sociedad. Punto por punto. Alzo la voz a nombre de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos exigiendo paz con justicia y dignidad. Alzo la voz exigiendo se nos brinde en verdad seguridad se construya desde el gobierno un verdadero Estado de Derecho un Estado en que la impunidad se reduzca a su mínima expresión un Estado en que la corrupción sea la excepción y no la regla un Estado que en verdad se haga cargo de las víctimas y brinde a estas toda la atención que en su dolor les corresponde. La violencia visible hoy es lo que como sociedad nos polariza es la que nos lleva a confrontarnos con quienes nos gobiernan es la que explica la pérdida de confianza es la que luta nuestras comunidades y hogares es la que nos hace salir a las calles hoy a gritar queremos paz queremos justicia queremos respeto a la dignidad de la persona humana punto por punto fue una movilización muy emotiva donde a mí me gustó mucho como los jóvenes universitarios los discípulos del maestro Chao Varona se expresaban de él Chao vive Chao dejó mucha enseñanza Chao en estos momentos estás acudiendo a una sociedad para que sea más activa influya positivamente Javier en la solución de este problema que lamentablemente está viendo el país y Morelos no es la excepción Jorge Meseguerguien el secretario de gobierno el fiscal Rodrigo Dorantes el secretario el comisionado de seguridad Jesús Alberto Capella también Teófilo Gutiérrez el jefe de la policía federal destacamentada aquí en Morelos dieron una conferencia de prensa ese mismo miércoles a la par de la marcha para informar los avances de la investigación nos lleva esta investigación dada las pruebas y dada por así decirlo las evidencias que se dieron en lugar de los hechos a tener hoy en día a tres detenidos detenidos que están siendo integrada la carpeta de investigación para proceder para poder vincularlos a proceso y que sea un juez quien determine la sentencia que deberán de cumplir esas personas nosotros con la fiscalía estamos abordando el tema y aportando todos los elementos para que no haya ningún resquicio ninguna duda y se pueda hacer justicia porque hoy lo que exige el pueblo de Morelos es justicia justicia ante un hecho tan lamentable como el sucedido punto por punto pues antes de presentarles la declaración de uno de los imputados de los tres detenidos dos mayores de edad y un menor de edad quiero comentar Andrés que pues si hubo momentos de incertidumbre no había certeza de lo que había pasado primero la fiscalía en las primeras declaraciones dijo que se trataba de un robo Jesús Alberto Capella el comisionado estatal de seguridad pública desmiente al fiscal dice que no se trata de un robo porque no se había llevado nada las personas que habían participado en este doble asesinato más que dos teléfonos de celulares entonces había una cierta confusión en cuanto a las declaraciones finalmente pues se dice que están vinculados estos jóvenes con arcomenudeo y este jueves por la tarde se da la ya la la orden de aprehensión por parte del juez ya para formalizar ya estaban detenidos de hecho hay una realidad Javier hay una imputación hay señalamientos claros por parte del fiscal por parte de la fiscalía para decirlo más concretamente hay elementos pruebas periciales pruebas de campo pruebas químicas para imputar y sostener la acusación el juez al valorar esas pruebas tendrá que decir si son culpables o son inocentes eso tendrá que ocurrir ya en las próximas horas porque las audiencias en las salas de juicios orales van a ser muy rápidas claro vamos a ver vamos a escuchar lo que declaró uno de los implicados en el doble asesinato punto por punto subió cogiendo las escaleras y en eso que oigo que la señora gritó así gritó no gritó nada pues no no digo los nombres pero digo no gritó no gritó auxilio no gritó entonces yo vi el trancazo pues ¿viste o no más oíste? no más oí y en eso que pasa el el pase yo corriendo también ¿y estaba la señora? ¿no volteé a ver? no no volteé o sea cuando yo escuché el grito y el golpe o sea yo me me seguí corriendo yo fui a al señor pues yo me le fui al señor o sea pues la neta cuando venía así como que con miedo pues pero lo agafé y lo tumbé entonces no sé si de que lo tumbé se metió un golpe pero como que si se iba a parar pues en eso que veo algo que lo que ya venía con una piedra digo que bueno pues ve ábrete ábrete se le azota se le azota al señor se le azota al señor y ya pues yo no volteé a ver pues se le azota ¿a dónde? en la cabeza punto por punto este video de Mario Antonio Javier sale a la luz pública ante la necesidad de demostrarle a la sociedad que la investigación es seria que no se están fabricando culpables y que bueno pues se va a hacer justicia me parece que hay que estar muy atentos porque la semana que viene y los próximos días en las audiencias de imputación en las audiencias donde la defensa de los acusados va a pedir que ellos narren ante el juez ahí vamos a tener los medios de comunicación la oportunidad de escuchar textualmente lo que digan los acusados en las salas de juicios orales bien pues hasta aquí llegamos con este tema que les parece vamos a un corte vamos a regresar con lo que sucedió esta semana también la visita del presidente del coordinador nacional del movimiento ciudadano dante delgado en compañía del coordinador estatal luis machuca y de la también ex diputada jéssica ortega que tiene a su cargo la fundación méxico con valores mensajes volvemos esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos sal de la rutina del fin de semana y disfruta de nuestro tradicional brunch dominical en el restaurante verde fino de hostería las quintas deleítate con la enorme variedad de platillos típicos mexicanos e internacionales inicia tus mejores días en hostería las quintas un lugar con magia en jutepec nuestra niñez cuenta con mejores espacios deportivos y para su recreación como la unidad deportiva de la colonia tlahuapan la cancha de fútbol rápido en la colonia morelos y la cancha de usos múltiples de la unidad habitacional la rosa transformando nuestro entorno construimos comunidad jutepec ciudad con sentido social amigos de morelos vamos a estar con ustedes el 17 de mayo en la arena teques vamos con el tour amigos esperemos que todo sea bonito que se invierta un beso muy grande y un abrazo muy fuerte a todos mediante que se hayan morelos venta de boletos en ticket master y taquitas del teatro campo morelos poder ejecutivo yo soy la nueva visión el congreso del estado invita licenciados profesores alumnos de educación física y público en general a participar en el primer congreso internacional de educación física el deporte escolar y la promoción de salud morelos 2014 del 27 al 29 de mayo en las instalaciones de la uam campus chamilpa consulta las bases en www.comisionaldeportemorelos.com trabajo y acuerdos 52 legislatura ay mi amor así si dan ganas de contribuir ya sé viejo gracias a nuestros impuestos mejoramos el municipio de Jojutla este mes de mayo aprovechan los descuentos que tiene el ayuntamiento de Jojutla en el pago del impuesto predial agua potable además regulariza el pago del mantenimiento del panteón con transparencia y participación de la gente hacemos un gobierno abierto Jojutla gobierno abierto en solamente un año con una nueva visión transparencia honradez y eficiencia transformamos Agüedionda hoy tenemos un balneario renovado seguro limpio los fines de semana tenemos shows premios y mucha diversión ven a gozar de la cancha de fútbol juegos infantiles baños de vapor y sauna pista para correr amplios y bien cuidados jardines búscanos en facebook como Agüedionda la mejor agua del mundo imprime tus cupones de descuento ven con tu familia y diviértete a lo grande morelos poder ejecutivo yo soy la nueva visión ¿qué es lo que hacen ellos? ah pues reparaciones a la ciudad ¿por qué? para mantener la ciudad bonita y en buen estado ¿y de dónde sale el dinero para eso? de nuestros impuestos ¿y tú ya pagaste? no si no pagas ¿cómo van a mantener nuestra ciudad hermosa? tienes razón hoy voy a pagar todos le damos valor ven por turista en automotriz bueno Jessica Ortega bueno Jessica Ortega de la Cruz presidenta de la Fundación México con Valores Capítulo Morelos tuvo un evento muy importante esta semana se entregaron reconocimientos al esfuerzo al trabajo de muchos ciudadanos de Morelos por destacar algunos bueno gente brillante como el maestro Víctor Manuel Contreras el autor de La Paloma de la Paz pero también hubo personas que trabajan en la labor de lustrado de calzado en el Zócalo en fin muchas personas que recibieron reconocimiento por su labor en la sociedad por la reconstrucción de los valores esta reunión masiva que se llevó a cabo en conocidos restaurantes de aquí de Cuernavaca fue el escenario para que Jessica Ortega hablara de la necesidad de que este país recupere los valores fundamentales punto por punto la verdad es que estamos muy contentos porque hemos reconocido a más de mil héroes desconocidos y bueno eso los incentiva a seguir adelante estos héroes desconocidos de la sociedad que son anónimos esta fundación será encargada de darlos a conocer y de ayudarles en su labor si afortunadamente hemos tenido muy buena comunicación con las personas a quienes les hemos entregado reconocimiento este bueno salen algunas solicitudes y bueno vamos viendo como los apoyamos porque en su actuar diario en su actividad en lo que ellos realizan bueno pues por supuesto que siempre hay necesidades entonces bueno los apoyamos a pesar de que la fundación no es una fundación que tenga recursos ni que pueda este bajarlos como tal nosotros nuestra actividad es solamente seguir ponderando para que los valores sigan cada día y que bueno nuestra sociedad sea la más beneficiada punto por punto como les decíamos pues estuvo Dante Delgado vino a testiguar este evento importante en Morelos y aquí habló precisamente del proceso electoral que se viene del compromiso de Movimiento Ciudadano por respetar el 50% de candidaturas para el género femenino y también de la importancia de las candidaturas ciudadanas vamos a escucharlo punto por punto ningún sector representativo que tenga iniciativas y propuestas sin ser abanderadas por la representación de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión o en las legislaturas de los estados esa es una verdadera diferencia precisamente por ello porque nosotros vamos contra la norma el CONFIPE dice que debemos de tener muchos afiliados esto lo tienen todos los partidos y los demás partidos dicen que deben de tener tantos años de militancia para tener derecho a cargos nosotros hemos cumplido con esa norma pero la consideramos una norma injusta nosotros queremos que haya muchas mexicanas y mexicanos como ustedes libres de pensamiento y acción que voten por los mejores candidatos y no por los partidos de siempre porque hoy quiero dejarlo muy claro aquí en Cuernavaca son más importantes las personas las personalidades que los partidos y el que no lo crea no está viviendo el empoderamiento al que tiene derecho la sociedad nacional punto por punto vamos a seguir con los temas de la política Javier la semana pasada aquí le informamos que estuvo López Obrador en el estado de Morelos pero un hecho muy importante que no había trascendido y se dio hasta esta semana es que ya en Zacatepec en una reunión en conocido restaurante de allá de Zacatepec López Obrador junto con la dirigencia local del Movimiento de Regeneración Nacional empezaron a analizar algunos perfiles para las candidaturas o sea Morena ya está pensábamos que todavía estaban dormidos que no estaban arrancando pero ya ahí en la mesa se analizaron varios perfiles lo más importante es la joya de la corona que es Cuernavaca claro en este caso y ahí me dicen que se analizó Alejandro Mojica a Raúl Iragorri a Alejandro Mojica que vaya a ser como que ya tiene tiempo que no quiere la aventura no quiere entrar nuevamente en candidaturas y además yo lo veo difícil que sea candidato de Morena a la presidencia municipal de Cuernavaca sobre todo por sus vínculos con el gobierno del estado que tiene muy buena relación muy buena relación bueno pero ahí lo pusieron en la mesa el nombre de Alejandro Mojica porque no sé pero está entre los nombres de quienes pueden ser el candidato a la presidencia municipal de Cuernavaca por Morena salió el nombre de Raúl Iragorri que me dicen que el propio Raúl se sorprendió porque él pues no estaba trabajando en ese objetivo de hecho él ha querido lo ha dicho públicamente su intención era ser candidato a diputado local pero ahí mismo tanto López Obrador como la dirigencia dijeron bueno hay que medir a Raúl Iragorri finalmente es el que en la elección pasada salió en segundo lugar muy pegado a Graco Ramírez en la elección del candidato a gobernador entonces algo tiene algo trae y el tercero podría ser Juan Juárez Rivas que fue de los primeros que levantó la mano públicamente y que tiene días después de que dimos aquí los nombres de los precandidatos por otros partidos a mí me reclamó en la calle me dijo por qué no hablaron de Morena y yo le comenté ahí en la calle porque Morena no vemos por dónde no han dicho nada no sabemos qué ni quién es y levantó la mano y dijo yo quiero ah pues entrevístame porque yo quiero desde este momento me anoto soy un aspirante de Morena a la presidencia municipal de Cuernavaca Juan Juárez Rivas reconocido abogado y una legítima aspiración por supuesto desde luego que tendrá mucho que ver seguramente la base social también la cercanía y la simpatía de López Obrador todo esto tendrá que contar finalmente a la hora que tome la decisión y hay otro nombre que no lo tengo la verdad es que no lo tengo si la gente de Morena me lo quiere hacer llegar por las redes sociales con mucho gusto pero se habló de otro nombre que no lo tengo no lo puedo mencionar lo cierto es que finalmente ya arrancaron en el análisis seguramente van a hacer encuestas no sé y esta semana de todos los mencionados al que buscamos fue Raúl Iragorri porque además es el que nos tomó la llamada y el que respondió Alejandro Mojica no lo hemos podido ubicar y él señala pues nunca he negado que si quiero ser candidato a presidente municipal ha sido un sueño pero también es una realidad que me cayó de sorpresa lo más importante dice Iragorri es que hubo un reencuentro con su amigo López Obrador a quien él reconoce como el líder de izquierda más importante del país vamos a escuchar punto por punto un compañero del mismo Morena que me señaló en presencia de Andrés Manuel como la posibilidad de que yo pudiera ser candidato de este partido de Morena a la presidencia municipal de Cuernavaca y desde luego y siempre lo he querido siempre lo ha negado no es un secreto pero no estoy obsesionado si las condiciones son propicias si las circunstancias me favorecen ahí estaré yo estaré yo pendiente de que las de que esto se pudiera producir si no fuera así de cualquier manera no hay nada perdido seguiré insistiendo mientras el cuerpo aguante punto por punto aquí hemos venido comentando que uno de los ayuntamientos que está trabajando está dando pasos firmes en varios objetivos que se tenían planeados desde el inicio de la administración es el de Jojutla es el de Hortensia Figueroa y el arranque de esta semana por la tarde se reunió con trabajadores sindicalizados de los azucareros en Zacatepec para formalizar la municipalización de la unidad Morelos ahí en Jojutla cerca de Tequesquitengo ¿no es así Andrés? así es vamos a escuchar la nota de Perla Aguilar punto por punto la tarde de este lunes 5 de mayo la alcaldesa Hortensia Figueroa Peralta y Adrián Sánchez Vargas Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera signaron un convenio de municipalización de la unidad habitacional José María Morelos y Pavón construida hace 30 años para los obreros del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec el convenio permitirá que también las escuelas públicas tengan certeza jurídica e invertir en las áreas verdes y espacios deportivos de la citada unidad habitacional nos invito a que escuchemos lo que comentó la presidenta municipal Hortensia Figueroa al respecto de la ruta de regularización para dar certeza a cada una de las viviendas que están en este conjunto habitacional José María Morelos y Pavón que hace más de 30 años fue construido con aportaciones a un fideicomiso de trabajadores del ingenio Emiliano Zapata y que bueno a lo largo del tiempo pasaron muchos gobiernos no se pudo concretar este proceso de municipalización y lamentablemente pues ahí han quedado la posibilidad de realizar algunas gestiones para satisfacer demandas de colonos de esta unidad y si es importante empezar esta ruta para tener la certeza jurídica de 1.062 viviendas en donde la mayoría de ellas no cuenta con una escritura pública a pesar de que durante todos estos años pues han invertido en mejorar cada una de estas viviendas no hay la posibilidad de tener certeza jurídica por eso para nosotros como gobierno es importante tomar una determinación en una de las problemáticas pues que ha tenido más tiempo de rezago y que el día de hoy inicia con esta firma del convenio con el secretario general del sindicato nacional de la industria azucarera que visita Jojutla y en el marco de su visita donde trae también una jornada de atención de salud por su parte el líder nacional azucarero Adrián Sánchez Vargas en su visita a la zona sur comentó lo siguiente que es un evento que precisamente por la lucha del sindicato se obtiene en este tipo de colonias de casa habitación para los trabajadores y que bueno ha pasado muchísimo tiempo y no se ha regularizado la situación jurídica de la misma entonces hoy es una oportunidad para que ya de aquí para adelante pues queden totalmente regularizadas y en razón de derecho a quien le corresponda la alcaldesa Hortencia Figueroa se comprometió con los vecinos de la unidad Morelos inconformes con el reconocimiento también de las familias a las que llaman paracaidistas a realizar diversas mesas de trabajo con todos los involucrados para buscar una sana convivencia en la comunidad para Punto por Punto Perla Aguilar Esto es Esto es Punto por Punto Periodismo plural y oportuno Regresamos ¿Qué tal amigos de Morelos? Nos vemos este 17 de mayo en la Arena Teques con mucho cariño con este tour amigos con todo respeto para ustedes y con mucha emoción de que nos puedan ver ahí 17 de mayo en la Arena Teques un beso muy grande Venta de boletos en Ticketmaster y taquillas del Teatro Campo Morelos Poder Ejecutivo Yo Soy La Nueva Visión ¿Qué onda Juan? ¿Cómo estás? Uy pues imagínate me quedé sin chamba y hazle como nosotros nos estamos juntando con los vecinos para formar talleres es como una empresa autosustentable y es del gobierno compadre pero eso es bien difícil además se lo dan a quien quieren Juan eso ya cambió los diputados aprobaron la ley de desarrollo social para Morelos y están vigilando que los programas se entreguen con transparencia y verdaderamente quienes más lo necesitamos Pues si es así sí voy vamos ahora sí los diputados están con nosotros tus diputados impulsan el desarrollo social en Morelos Nissan innovation that excites Nissan Agrícola te recuerda la importancia de realizar tus servicios de mantenimiento para que no pierdas tu garantía este debe ser cada 10 mil kilómetros o cada 6 meses lo que ocurra primero revisamos desde la batería hasta las llantas este servicio te dará seguridad y una larga vida a tu Nissan visítanos en Avenida Morelos Sur 35 Colón y El Polvorín o agenda tu cita al 314-3090 extensión 237 síguenos en Twitter arroba Nissan Agrícola Nissan innovation that excites en lo que va del año con una inversión cercana a los 15 millones de pesos en Jutepec hemos techado 8 canchas de usos múltiples en escuelas de educación básica transformando nuestro entorno construimos comunidad Jutepec ciudad con sentido social ¿qué es lo que hacen ellos? ah pues reparaciones a la ciudad ¿por qué? para mantener la ciudad bonita y en buen estado ¿y de dónde sale el dinero para eso? de nuestros impuestos ¿y tú ya pagaste? no si no pagas ¿cómo van a mantener nuestra ciudad hermosa? tienes razón hoy voy a pagar todos le damos valor el Congreso del Estado invita licenciados profesores alumnos de educación física y público en general a participar en el primer Congreso Internacional de Educación Física el Deporte Escolar y la Promoción de Salud Morelos 2014 del 27 al 29 de mayo en las instalaciones de la UAM Campus Chamilpa consulta las bases en www.comisionaldeportemorelos.com Trabajo y Acuerdos 52ª Legislatura Morelos Poder Ejecutivo Yo soy la Nueva Visión Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Hay muchos temas que conversar que compartir con el presidente municipal de Tepoztlán y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fomento de Fortalecimiento Municipal el señor presidente Francisco Navarrete Conde aquí un saludo con mucho gusto muy buenos días como siempre gracias por estar con nosotros en Punto por Punto al contrario es un placer siempre atender estas necesidades y que bueno que haya medios que se interesen en compartir y conocer lo que sucede en nuestros municipios Andrés Lagunas en este caso presidente buenos días en este caso Tepoztlán ya lo decíamos antes de arrancar la entrevista con el presidente municipal desde mi percepción Morelos turísticamente fue Huastepec fue Tequesquitengo y actualmente quizás esté equivocado pero el polo turístico por excelencia de Morelos es Tepoztlán pues no te equivocas Andrés afortunadamente Tepoztlán hasta ahora es el municipio más visitado dentro del estado de Morelos y bueno pues eso es algo que también se ha construido porque no nada más de la noche a la mañana se llega esto sino también hay un trabajo para que esto se pueda llegar a estos estatus fíjate que por ello me parece que toma relevancia Andrés esta semana el presidente municipal acompañó al gobernador del estado Graco Ramírez en una gira por el municipio pues una gira que tuvo por objeto poner en marcha diversas obras anunciar otras arrancar otras pues las que fueron esta semana presidente fueron cerca de los cuatrocientos millones de pesos escuelas calles en fin bueno quiero decirles que pues agradezco al gobernador que ha visitado nuestro municipio ya lo había hecho anteriormente pero en una forma ya este pues más extensiva en donde él pudiera tener convivencia con la misma gente como fue en la carretera a Matlana ahí empezamos el recorrido muy temprano fue un reencapitamiento y la verdad es de que bueno la gente muy contenta y sobre todo que esa comunidad le hacía falta muchísimo porque pues es el segundo destino turístico del municipio de Tepoztlán ya se está rehabilitando gracias también al gobernador y gracias a empresarios de Tepoztlán el museo que muy pocos conocen en Amatlán de Quetzalcóatl entonces muy pronto pues ya podrá estar abierta sus puertas al público en donde bueno pues la gente va a poder conocer algo más de esta historia de este rey que tuvimos allá en Tepoztlán que estas obras de conectividad estas obras que van bueno modernizando algunas áreas del municipio van fortaleciendo la llegada de turismo y estas costumbres estas tradiciones de las que nos hablaba en Amatlán de Quetzalcóatl es lo que hace precisamente rico al municipio a Tepoztlán y por ello bueno pues insisto la relevancia de este arranque de obras de esta inauguración de obras que no solamente fue la carretera que fue el museo que tiene que ver con otras obras que vienen en proceso que vienen en camino como los mercados platíquenos un poco más de todas estas acciones que contemplan este acuerdo Nueva Visión de Tepoztlán en Red bueno eso quiero decirles que bueno parte de esta firma bueno se fue ya eran también las carreteras caminos y puentes el andador que fue muy importante la escuela y bueno este acuerdo que se firmó principalmente es en beneficio de todos los tepostecos y principalmente de las comunidades las comunidades hay gente que de verdad llora por ver algo que este está pasando ya en su comunidad en su colonia porque no se había visto entonces principalmente estamos lléndonos con los más necesitados en donde más se necesita estamos haciendo obra quiero decirles que agradezco muchísimo la verdad este el recibimiento que nos dan en cada una de las comunidades cuando llegamos a mi me llena de mucha satisfacción porque siempre somos bien recibidos y nos saludan y tenemos que bajarnos incluso nos invitan hasta el taco ahí a convivir pero bueno este acuerdo que se ha hecho pues quiero decirles que son 18 obras importantes que se van a hacer por lo que resta de nuestro periodo y bueno tiene que ver con agua potable con alcantarillado con cultura con rehabilitación de escuelas cerca de 900 millones de pesos en total así es así es entonces esto pues es en beneficio de todos mis paisanos teposecos y esto también no fue fácil quiero decirles que esto fue también en base a mesas de trabajo que se hicieron para no nada más decidió este el cabildo y el presidente sino esto fue consensado lo que fue la gente fue consensado con los ayudantes primeramente con los prestadores de servicios con los comerciantes con la sociedad civil con los ejidatarios con los comuneros todos ellos se integraron a varias mesas de trabajo que llevamos seis meses no fue nada fácil y ellos decían pero hace falta esto en esta comunidad hace falta esto en la cabecera municipal entonces de ahí nace todo este acuerdo y perdón que te interrumpa Andrés pero pues prácticamente fue una presión que se dio al gobierno del estado por parte de todos estos todas estas personas que participaron entonces eso es quiero agradecer muchísimo al gobernador que también haya escuchado incluso el gobernador mandaba al secretario a los secretarios de cada una de las dependencias a que nos escucharan y con esto también hay proyectos que son a mediano plazo que a lo mejor ya no vamos a estar y a largo plazo entonces también hay más obras en total son 34 obras que se van a realizar por lo que resta del periodo también del gobierno del estado pues es un muy buen avance en muchas comunidades había años que no se hacía nada lo dice Francisco Navarrete pero ahorita que hablaba del tema de las comunidades yo le quiero mandar un saludo a la gente que nos está viendo en Acolapa y que son habitantes de Tepoztlán ya en la zona urbana de aquí de Cuernavaca pero finalmente es parte del municipio de Tepoztlán y muchos nos están viendo y yo le preguntaría cómo le está haciendo Francisco Navarrete para que Acolapa se sienta parte de Tepoztlán y sea tomada en cuenta y sean atendidas sus necesidades también por parte del gobierno de Tepoztlán bueno quiero decirles que nosotros desde que andamos en campaña decimos que los vamos a tomar en cuenta siempre los hemos tomado en cuenta pues por ejemplo ellos ya tienen seguridad tenemos ahí patrullas que hacen sus recorridos dentro de la comunidad ya establecidos ahí y bueno también gestionamos Paracolapa hay un pozo que se va a hacer Paracolapa hay una cancha de fútbol rápido que se va a hacer Paracolapa y se le está dando el mantenimiento a lo que es el alumbrado público se está haciendo también los servicios municipales se les está atendiendo realmente y quiero agradecer porque también han participado ya con sus impuestos municipales entonces como es el pago del predial el pago del agua ya están ellos ahí muy atentos y con esto nos permite también avanzar y darle servicios a ellos entonces estamos trabajando con Paracolapa y bueno nosotros los sentimos los integramos ya incluso ya hay un ayudante municipal en Paracolapa que nos está reportando que necesidades hay y estamos cumpliendo entonces si de repente si nos tardamos dos o tres días en darle respuesta si se requiere inmediata la damos inmediata pero si no pues dos o tres días programamos y estamos ahí pero siempre cubriendo las necesidades de todo el municipio Presidente recientemente también dio usted el banderazo del programa de vivienda digna en Tepoztlán que contempla este programa bueno principalmente en las comunidades nuevamente les quiero decir que bueno pues estas viviendas son en 40 metros hacen dos recámaras su sala comedor cocina y un baño y medio en donde bueno ahí también quiero agradecerle principalmente al Senado porque se hizo 10 mil pesos más que se pudieran invertir en esas en esas casas que son los biodigestores entonces ya van a tener agua tratada que van a poder ocupar para sus jardines y bueno todo esto es en beneficio de las comunidades y de nuestra gente de Tepoztek fueron alrededor de 60 casas y en vivienda rural fueron 34 para este año entonces si van a salir beneficiadas y principalmente porque ustedes se preguntarán por qué las comunidades porque son las más necesitadas una persona en donde tenía una casa de nosotros decimos de chinamil o de cartón pues cambia su casa su calidad de vida exactamente entonces ya tiene una vivienda digna en donde él puede cubrirse y no pasar con las inclemencias del tiempo de estar sufriendo esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos en Jutepec hemos inaugurado más de 25 obras de infraestructura urbana de las cuales destaca el andador domitilo evangelista con un total de 938 metros cuadrados de construcción y 455 escalones que dan un nuevo sentido al lugar transformando nuestro entorno construimos comunidad Jutepec ciudad con sentido social sal de la rutina del fin de semana y disfruta de nuestro tradicional brunch dominical en el restaurante verde fino de Hostería Las Quintas deleítate con la enorme variedad de platillos típicos mexicanos e internacionales inicia tus mejores días en Hostería Las Quintas un lugar con magia Cuente con el sector hotelero no solo de Cuernavaca ni de Morelos sino con el del país para promover Morelos como un destino seguro y amigable para visitar He tenido la oportunidad de recorrer toda la república en este cargo y quiero decirle que cuantas veces he podido venir a Morelos me siento tranquilo y me siento a gusto y que esa percepción exacerbada que se tiene de algunos puntos de nuestro país de inseguridad es altamente falsa y hay que decirlo en casa y hay que decirlo fuera de casa pongámoslo en la justa dimensión si tenemos problemas pero no de esa magnitud Morelos Poder Ejecutivo Yo soy la nueva visión Ven por tu Nissan Automotriz y la gorra y su cruzal Nagoya estrena con planes desde un 10% de enganche y un año de seguro gratis aplica en varios modelos de la gama Nissan como Versa Note Altima X-Trail Rogue entre otros te esperamos en Avenida Domingo 10 o llama al 317-1414 recuerda somos tu mejor opción ¿Qué tal amigos de Morelos? nos vemos este 17 de mayo en la Arena Teques con mucho cariño con este tour amigos con todo respeto para ustedes y con mucha emoción de que nos puedan ver ahí 17 de mayo en la Arena Teques un beso muy grande Venta de boletos en Ticketmaster y taquitas del Teatro Campo Morelos Poder Ejecutivo Yo soy la nueva visión en solamente un año con una nueva visión transparencia honradez y eficiencia transformamos Agüedionda hoy tenemos un balneario renovado seguro limpio los fines de semana tenemos shows premios y mucha diversión ven a gozar de la cancha de fútbol juegos infantiles baños de vapor y sauna pista para correr amplios y bien cuidados jardines Búscanos en Facebook como Agüedionda la mejor agua del mundo imprime tus cupones de descuento ven con tu familia y diviértete a lo grande Punto por Punto Periodismo Plural y Oportuno Oiga presidente como presidente principal de Tepoztlán como presidente de la Junta de Gobierno del Indefon ¿Qué opinión le merece? ¿Cuál es su reacción ante este llamado del Consejo Universitario para sentarse el día jueves 15 presidentes municipales poderes del Estado partidos políticos en un diálogo participativo abierto y democrático para atender el tema de la seguridad ¿Qué opinión le merece este llamado del rector? Bueno nosotros seremos muy puntuales principalmente y sobre todo cuando se trabaja conjuntamente y hay distintas opiniones pues hay que hacerlo hay que hacerlo realmente yo creo que si tiene que salir por parte de un liderazgo para que mejoremos porque no nada más hay que dejarle todo al gobierno también estatal sino también toda la sociedad civil y bueno los presidentes municipales los partidos políticos tienen que poner su granito de arena para hacer estrategias si hace falta estrategia hay que poner las estrategias yo creo que sería importante y estaremos acudiendo a este llamado del rector ¿en materia de seguridad de Tepoztlán anda bien? ¿cómo anda? Afortunadamente bien quiero decirles que bueno ahí en Tepoztlán estamos trabajando tenemos una estrategia y además estamos pidiéndole ya tiene una base el ejército en donde les conseguimos ya un espacio y nos están ayudando a patrullar principalmente en la mañana y en la madrugada entonces eso queremos decirles y de vez en cuando se hacen operativos carrusel con la federal con el ejército con el mandónico y con la policía municipal oiga nada más para terminar por mi parte presidente pues ya finalmente se le da posesión al regidor de medio ambiente Oscar Ortega Rendón se termina una serie de diferencias que se venían presentando ahí incluso pues una denuncia que había a él pero es un hecho muy triste como es la muerte en el incendio de Amatlán ¿fue en Amatlán en el incendio? no fue en la parte alta del Teposteco así es cierto por el cerro de la luz por el paso del aire el regidor propietario murió ahí trabajando así es bueno quiero decirles que bueno desgraciadamente pues yo creo que fue mal asesorado incluso cuando él llegó él llegó al otro día de que se suscitaron los hechos y le dije mira aguántame déjame pasar este duelo te doy cinco días y te doy posición no hay ningún problema somos amigos nos conocemos incluso fue socio conmigo de una empresa que tuvimos conjuntamente pero cuando vemos que pasan esos cinco días llega una demanda así entonces pues nosotros fuimos respetuosos del tribunal estatal electoral de que él dictara y por eso apenas se le da esta posición no hay ningún problema él quiso hacer otras cosas nosotros siempre respetuosos de la ley y bueno pues ahí está el día que nos dijo pues ahí están tomando su protesta como lo dijo el tribunal así es nosotros siempre fuimos respetuosos y por eso no le podíamos decir antes porque ya había un acuerdo y teníamos que dictarlo y bueno el tribunal era que nos marcó y así fue pues muchas gracias por estar con nosotros un mensaje final a los tepostecos que nos están viendo tanto en redes sociales como en la televisión presidente Navarrete ha ido trabajando vemos algunos resultados importantes pero en un escenario muy complicado donde el tema de la ampliación de la autopista dividió a la población finalmente la obra ha ido avanzando ha ido litigándose como le está haciendo Francisco Navarrete para que este tema de la autopista La Pera Cuautla ya vaya cerrando cicatrices y la gente de Tepoztlán pues no tenga confrontaciones porque pues incluso son amigos familiares vecinos pues que ahí van a convivir toda la vida así es bueno nosotros hemos también somos un gobierno abierto y lo que hemos hecho es escucharlos bueno ellos son libres incluso se ponen cada viernes a dar según ellos sus testimonios de lo que está pasando informando a la gente pero realmente aquí a lo que ha caído es que nosotros también hemos informado a cada lugar a donde vamos informamos que está pasando y que beneficios tenemos entonces realmente no pasa a mucho de lo que ellos como lo ven muy complicado sino al contrario si tú le das la información a la gente como es lo que estamos haciendo pues la gente entiende mientras la mantengas informada la gente va a comprender y entender lo que sucede con la ampliación de la autopista y que bueno que tocas ese punto pero quiero decirles que había un conflicto por la pirámide que se encontró en Tlaxomolco bueno pues ahí se desvía la carretera en donde está el amate amarillo se desvía la carretera entonces todo eso estamos trabajando también porque eso se protegió finalmente así es entonces ya hemos estado platicando con el delegado de la SCT y con el INA para que pues ojalá y nos hicieran caso y nos hicieron caso al final y bueno ya se está contemplando pero todo eso lo estamos informando la gente la reconciliación es muy importante entre todos los tepostecos así es y además entre los tepostecos no nos tenemos que pelear miren podemos caminar libremente y nosotros incluso hay gente que nos pregunta en la calle oye cómo va y le informamos y al contrario lejos de de buscar los perjuicios nosotros estamos buscando los beneficios y eso se concreta en obras y en beneficio para las tepostecas y los tepostecos bien presidente pues le agradecemos nuevamente que esté con nosotros Javier muchísimas gracias y gracias por invitarme gracias Andrés a su programa realmente que bueno que podamos informarle a nuestra población gracias gracias por su invitación vamos a unos mensajes regresamos en unos momentos esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos ¿qué es lo que hacen ellos? ah pues reparaciones a la ciudad ¿por qué? para mantener la ciudad bonita y en buen estado ¿y de dónde sale el dinero para eso? de nuestros impuestos ¿y tú ya pagaste? no si no pagas ¿cómo van a mantener nuestra ciudad hermosa? tienes razón hoy voy a pagar todos le damos valor amigos de Morelos vamos a estar con ustedes el 17 de mayo en la arena teques vamos con el tour amigos esperemos que todo sea bonito que se divierta nos manda un beso muy grande y un abrazo muy fuerte a todos que se haya en Morelos venta de boletos en ticket master y taquitas del teatro campo Morelos poder ejecutivo yo soy la nueva visión el congreso del estado invita licenciados profesores alumnos de educación física y público en general a participar en el primer congreso internacional de educación física el deporte escolar y la promoción de salud Morelos 2014 del 27 al 29 de mayo en las instalaciones de la UAM Campus Chamilpa consulta las bases en www.comisioneldeportemorelos.com trabajo y acuerdos 52ª legislatura en Jutepec hemos inaugurado más de 25 obras de infraestructura urbana de las cuales destaca el andador domitilo evangelista con un total de 938 metros cuadrados de construcción y 455 escalones que dan un nuevo sentido al lugar transformando nuestro entorno construimos comunidad Jutepec ciudad con sentido social Nissan innovation that excites Nissan Agrícola te recuerda la importancia de revisar tus servicios de mantenimiento para que no pierdas tu garantía este debe ser cada 10 mil kilómetros o cada 6 meses lo que ocurra primero revisamos desde la batería hasta las llantas este servicio te dará seguridad y una larga vida a tu Nissan visítanos en Avenida Morelos Sur 35 Colonia El Polvorín o agenda tu cita al 314-3090 extensión 200 237 síguenos en Twitter arroba Nissan Agrícola Nissan innovation that excites yo soy sofista y tú también puedes serlo yo soy sofista y tú también puedes serlo yo soy sofista y tú también puedes serlo te esperamos cuente con el sector hotelero no solo de Cuernavaca ni de Morelos sino con el del país para promover Morelos como un destino seguro y amigable para visitar he tenido la oportunidad de recorrer toda la república en este cargo y quiero decirle que cuantas veces he podido venir a Morelos me siento tranquilo y me siento a gusto y que esa percepción exacerbada que se tiene de algunos puntos de nuestro país de inseguridad es altamente falsa y hay que decirlo en casa y hay que decirlo fuera de casa pongámoslo en la justa dimensión si tenemos problemas pero no de esa magnitud Morelos Poder Ejecutivo yo soy la nueva visión Ay mi amor así si dan ganas de contribuir Ya sé viejo gracias a nuestros impuestos mejoramos el municipio de Jojutla Este mes de mayo aprovechan los descuentos que tiene el ayuntamiento de Jojutla en el pago del impuesto predial agua potable además regulariza el pago del mantenimiento del panteón Con transparencia y participación de la gente hacemos un gobierno abierto Jojutla Gobierno Abierto Le damos el saludo y la bienvenida a nuestra compañera Dulce Valdepeña en Jojutla para el reporte semanal de lo que ocurrió en la zona oriente adelante compañera El presidente del consejo del transporte público sin itinerario fijo de Jojutla y la zona oriente Hilario Pérez González lanzó la propuesta de que el mando único debe tener el mismo logotipo para facilitar la identificación de la corporación policiaca la cual fue retomada por Javier Viruete Munguía subsecretario operativo del mando único en el estado de Morelos durante su primer visita a las sesiones ordinarias que la Comisión Estatal de Derechos Humanos establece como intermediario entre la ciudadanía y las autoridades por diversos casos sobre seguridad a través de un documento dirigido al gobierno del estado pobladores del municipio de Tlalepantla denuncian discriminación y segregación por parte de las autoridades hacia los habitantes de los cinco barrios y colonia El Pedregal donde señalan que escudados en los usos y costumbres ayudantes e integrantes del cabildo abusan de los derechos fundamentales de la población como forma de represalia por no estar de acuerdo con su gobierno en otro tema Liliana Mora Medina responsable en la unidad médica de centros ambulatores de prevención y atención al SIDA dio a conocer que los grupos más concientizados en la prevención del contagio del VIH en la región es el de homosexuales y el sexo servicio mientras que los adolescentes es el grupo más vulnerable para contrarrestar esta estadística la oficina de la diversidad en Cuautla promovió acciones sobre prevención dirigidas a la sociedad y no exclusivamente a la comunidad LGTB el titular Abraham Tenango Gutiérrez alertó que una de cada dos jóvenes de 12 a 18 años en su primera relación sexual resultan embarazadas ese reporte es de la zona oriente Gracias Dulce Valdepeña ahora vamos a Jojutla con Perla Aguilar y todo el resumen por favor compañera adelante Con la presentación del cantante Carlos Cuevas el ayuntamiento de Jojutla que preside Hortensia Fiqueroa Peralta festejó a las mamás en su día la lluvia no fue un obstáculo para que cientos de mamás se dieran cita en la explanada municipal de Jojutla en donde además degustaron de un pastel aguas frescas y los tradicionales tacos dorados de este municipio además de participar en una rifa en los municipios de Faltizapán y Zacatepec también celebraron a las mamás finalmente informarles que en un operativo realizado por la Policía Federal y el Ejército Mexicano este jueves en las comunidades de Guajintlán y San Gabriel Las Palmas del municipio de Amacuzac fueron detenidos dos hombres presuntamente colaboradores de Santiago Mazari Miranda mejor conocido como El Carrete y quien es sobrino del diputado Alfonso Mirando Gallegos El Carrete es líder de la organización Los Rojos que opera en Morelos posteriormente trascendió que en la comunidad de Alpuyeca también se detuvo al jefe de plaza de Los Rojos y dos personas más Mañana tendremos más temas que compartir con usted lo esperamos a las 8 de la noche recuerde es un programa distinto no es repetición de este del sábado y seguimos en contacto a través de las redes sociales en el Facebook y en el Twitter a través de la cuenta arroba punto por punto TV Andrés Gracias buenas noches Gracias Buenas noches Pásela muy bien Información Análisis y Opinión Punto por Punto Lo más destacado de la semana Los asuntos que a usted le interesan Vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos Punto por Punto